Su esposo tomó esa foto donde ella lucía hermosa, esto en contraste con su típico rostro serio, en realidad ella no recordaba haber sonreído así en alguna ocasión, ella siempre se mostraba seria, parecía como si esa foto fuera de otra mujer, desde luego idéntica a ella físicamente, pero completamente distinta en su expresión y en cierto modo más hermosa, pasó el tiempo y el hombre estaba muy obsesionado con esa fotografía, pasaba bastante tiempo contemplándola, siempre en silencio y siempre con el rostro extasiado de amor, mientras se mostraba más indiferente cada vez con su esposa, la mujer con la que había decidido pasar su vida entera, finalmente la mujer se hartó de esa situación, aunque muy en el fondo ella sabía que era esa persona en la fotografía, no daba crédito a tal belleza, de alguna manera esa imagen que compartía sus rasgos físicos, más no su actitud, le estaba robando la atención de su esposo, desde luego ella no quería compartir esa extraña inquietud aparentemente absurda con nadie, mucho menos con él, entonces optó por tomar cartas en el asunto. Una mañana, después de que su esposo salió de casa, ella optó por tirar esa maldita fotografía, concretamente al contenedor de basura de la cuadra, es normal que se pierda una fotografía cualquiera, se dijo a sí misma, él no sospechará de mí, después de deshacerse de la imagen, ella salió de casa a hacer sus labores diarias. Al anochecer, el hombre regresó a casa, unos agentes de policía lo esperaban, después de saber del porqué de su presencia, el hombre quedó devastado, totalmente devastado, su esposa fue violada y asesinada esa tarde. La confesión del criminal se dio a conocer, el asesino era un vagabundo con problemas mentales, él encontró una hermosa fotografía en el basurero, la mujer en ella era inmensamente bella, el vagabundo quedó cautivado por la imagen, totalmente hipnotizado por ella, y ello le obligó casi sobrenaturalmente a buscar a esa chica, la chica de los más lindos sueños que puede tener un hombre. Según los después de darse la tarea de encontrarla, mágica y misteriosamente la vio, estaba obsesionado sin dar marcha atrás. El vagabundo vio como ella entraba a casa, y poco después, él entró, forzando la cerradura de la puerta. Una vez cometido el trágico crimen, su estado de enajenación mental lo obligó a huir de ahí, con su ropa totalmente manchada en sangre, motivo por el cual fue arrestado rápidamente. Tras terminar el peritaje en el domicilio, un policía le entregó al ahora viudo una fotografía encontrada en el bolsillo del asesino. Una vez que él tuvo la foto en sus manos, la miró, y quedó totalmente perturbado. Aquella imagen ya no era la misma, su sonrisa ya no era cálida y bella, sino la sonrisa siniestra de quien ve realizada su venganza. Si te gusta mi contenido, suscríbete y comparte con tus amigos. Muchas gracias. Ah, y recuerda, duerme si puedes. Ah, y recuerda, duerme si puedes.